¿Dónde venderán buen trago de mañanita? ¿Dónde venderán buen trago de mi ciudad? ¿Dónde venderán buen trago de mañanita? ¿Dónde venderán buen trago de mi ciudad? ¡Uff! ¡Qué lindo, qué lindo, qué lindo! Al parecer estas botellitas tuvieron éxito, tuvieron bastante acogida Porque ¿a quién no le gusta el puro? ¿A quién no le gusta el canelazo? ¿A quién no le gusta el trago? Al parecer este sorteo fue todo un éxito, se llevaron 24 personas y pues... ¡Uff! Alegramos sus fiestas en este 2020 Tan golpeador e hiriente para muchos, bastante alegres para otros Las personas que no pudieron ganar esta botellita, pues lo siento muchachos, pero nosotros seguimos regalones Y como les dije, me sobró una poma de puro Por esa razón, mis queridos champions, me encuentro por estos barrios haciendo un vlog bien chévere Esta es la última ronda y a la casita Esta es la última ronda y a la casita Si saben cómo me pongo, pa' que me invita Si saben cómo me pongo, pa' que me invita Bienvenido a la renovación del próximo éxito chichero, bailable, zapateable, chupable del año ¡Esa es! Pero después nos pegamos el toro Oigan, después del 40, lo que quieras, canelazos, tragos ¿Sabes qué onda está todo mal? Aguanta, aguanta, aguanta Tres, dos, uno, vamos a patear Calivite, aguanta Foto para Instagram Es la primera vez que tengo labo Así que en 3, 2, 1, vamos a patear Pero mira cómo beben los peces en el río Es más, este es el lanzamiento al estrellato con featuring Kike Ha Próximamente los conquistadores del Ecuador Like si quieren un tema juntos, una chicha juntos Pero por el momento Mijo, grabar esto no ha sido de cualquier huevada, ¿no? Yo también pensé que era huevada, yo pensé que cantar era, o sea, cantar chichos, solo era decir sí, 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 vamos a patear Pero sí ha sido de cantar No sé cómo van a lenteando al DVM, ¿por qué dejó YouTube? Bailan y beben y vuelven a beber Los peces en el río Hacen un parcero Milagro aparece El cuy crece Es que el chambas del puto les va a sacar en el video Hasta que empiece toda la grabación aquí, pues, haremos el video Y la primera impresión de la papaya, Dad Están los manes súper billesteros y ahora... ¿Ah, sí? Pero ¿cuál es la música? Ahí está ¿Cómo la papaya va a pedir música si ellos creadores de música? No, 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 no Bueno, creo que no vamos a terminar de jugar 40 ¿Qué perro brilla, ve? De hecho, con el material que hacen los zapatos, los chapas Es el perro de Charol Así le tengo trabajando Va a faltar una manzana en la hoja Ahí está, ahí está Está perro, no es famoso, no, sí ¿Algo que decir? Esto es el Olimpo de los días ¿Cómo es? Siendo tu éxito Ah, el de las... El de la emborrajada El de la emborrajada Tú también caíste en eso Es más, yo lo hice popular Sale, sale, sale Yo creo que voy a empezar a jugar 40 con los que están ¿En serio? Sí Me ganas una botellita de Pur Uf Si no... Oye, pero desde ya hueles a Pur Ok, que si me viene pegando Sí, te lo veo medio torcido No sé si soy feliz, lejos de ti Estoy feliz estando contigo ¿Cómo dice? Por eso vienes Vienes y te vas Vienes Vienes y te vas Di bien, di bien, di bien, di bien, di bien Ya que no hay... O sea, bueno, sí podemos jugar 40, pero sí hace muy largo Ya Así que, por botellita Adiós Estas son las tres preguntas Chan, chan, chan Tampores No, mentira Pierro, papel, la tijera Ah, de una Si me ganas, yo te doy la botella Si no me ganas, tú me debes dar algo de mayor o igual valor Hijo de madre ¿Qué puede valer más que esto? Mi cadena ¿La cadena? ¿Qué es la cadena? ¿Quieres 10 dólares? Ya Por 10 dólares Ya, ya, 10 Vamos a 10, vamos a 10 Pierro, papel, la tijera Un, dos, tres Piedra, papel, la tijera Un, dos, tres Una, una, una Piedra, papel, la tijera Un, dos, tres Gracias, ñaño Y los cinco todavía más Uno, uno, cero Vamos, vamos a ver Oye, qué bonita Esto sí es súper loco No sabía No sabía que iban a estar aquí Pero es la papaya dada Aprovechando que estás acá Es un blog cualquiera Ya no resultó el video que quería Pero por una bolletellita No es un blog cualquiera No es un blog cualquiera Tú lo sabes Pero por botellita de pur Una botellita de pur Si me ganas Piedra, papel, la tijera Me das la pizza Y si yo gano Si yo gano Si yo gano me das la pizza Y si tú ganas Yo te doy la botellita de pur Pues me das la No, que te pasa No, 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 no No, no, mentira A ver A ver, la botella de pur Y la contra la pizza Ya Ya, de una Ya Piedra, papel, la tijera Un, dos, tres Perdía Piedra, papel, la tijera Un, dos, tres Ya Piedra, papel, la tijera Un, dos, tres Versa, ve El puro No, fondo, no es fondo No, no va a ser Yo digo fondo Para que quede Para que quede Por siempre No, 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 hijo No, no, no Ni bregando No, no Aló, ahí llegó Ya pues Ahora Tóquense una Eh, ya Creo que Creo que es la típica Sí Sí, o sea Es como que Tóquense una Un, dos, tres Y entonces Ya Ya sí Oye ¿Quién es otra dieta? ¿Por qué, mijo? La cura del COVID Ahora sí Ahora sí Ahora sí Y esta pluta A ver por qué Te hace enchumar Cada Cada que me dan Pues ya Una botellita Pero ahora sí, mijo Yo que quería jugar Pueyendo con ustedes Ya nada Por el tiempo Por el Yo te dije Hagámosle un 10 Ahorita, ahorita El 10 si quieres Ya de una Agámosle un 10 Ya de una Te gana, te gana No hicimos así el primer video Retando 40-40 ¿Quién es más? 10, 10 No es 40 Es un 10 Ya, ya 10, 10, 10, 10 Háganlo Rápido, rápido El que llega a 10 Gana Ya, ahí está Ya Tenga La del medio Nunca falla Chucha Dos Ya voy dos Ya voy dos Ya voy dos Dos por chucha Toma ya Toma ya A lo rápido Rápido Hay que digo Limpia Limpia ya Ya voy dos Estamos jugando 10 Tenga Dos Tenga No Ya voy Cuatro Limpia Limpia Dos Hijo de puta Cuatro 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 Toma, toma Ve para vos Ya tengo Hijo de malo No me haces bebita Ve Chuy Ya Esto también es bebita Cállame Cállame si puedes Ay, que será A las mozas Jajaja A ver Vamos ahí sacándose la madre atrás Y nosotros aquí pegándonos niñez Uno, dos, tres, cuatro, cinco Uno, dos, tres, cuatro, cinco Te doy chance a que retires Cállame pues, cállame No voy ya Ya, toma tres Toma dos Se toma seis Dos Dos Que Por la botella de puro Por la botella de puro Tres y uno, cuatro Aguanta Dos Ya, ahora sí Este es como el 38 que no juega A ver Dale Es que es como el 38 Ya, ahí está Tenía dos Y tenías otra también ¿Qué me hiciste? Ya nada, ya nada No, pero ve Uno es Bueno, tú me tienes que dar Una salchi Una salchi Te voy a dar una salchi Pero la En el negocio de las salchis La de cotopaxi Salchis papas Ya, está bien Ojo Ya, yo te doy la botella Para que disfruten la Lo que hay que hacer Un día comiendo zapos Otro día haciendo un éxito Otro día haciendo duende Pero duende sexy El ayudante de Santa Realmente esto no lo esperaba Uno se acopla a las circunstancias de la vida De repente estás con el papaya Con el Gis Con el Brandon Con el León Con los Morales Con el DBM Estamos en los Duendes Voice Club Ven, 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 ven Ahí está, ahí está el reno Ahí está el reno Ahí está el reno Changa, Changa Changa vos también Qué frío tengo la tienda ¡Salta, salta! Pero mira cómo beben los peces en el río Mira cómo beben Mujera, Changa Toma dos No recién empieza Yo ven a Portugal Pero mira cómo beben los peces en el río Mira cómo beben, mujera, Changa Baila, grime, la cruz de verón Los peces en el río Pero mira cómo beben los peces en el río Mira cómo beben, mujera, Changa ¿Cuál fue el infeliz que me hizo Chicha a Villancico? ¡Salud, salud, salud! ¡Salud, también! ¡Está delicioso el jacuzzi, no! Y sin agua ¿Cómo será con agua? Es el agua imaginaria, pues, junto Cuidamos a algo Ya, ya, ya Sí, aguanta, va a dar respiración Una, dos, tres Vérgame tú, dentro de cloro No, 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 no No, 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 no Es que me puse muy clara, Lirene Ya, 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 ya Toma, toma, toma Oye, está fuerte Tomate de aquí Y esto, ¿qué? ¿Y a Kike? No, se va a ver feo. ¿Quieren que prendan los propulsores? A ver, prende, 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 prende. ¿Qué es Alevo? Los propulsores. Y salimos volando a la venta, sí. Yo volaba. Va hasta arriba. Se tocó. Está como que bravo. Esa espray, ¿no? Casi estaba mejor el aire. Lo que uno termina haciendo se metió en el agua. Fue un exitazo. Se te regó en el agua. Sí, chucha, se me regó en el agua. Verga. A ver, toma. Toma, toma, toma. Ay, verga. Chucha. No, 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 no. No, 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 no. Y, bueno, saca, saca el sistema. Ahogale, agüemosle también, agüemosle. Y agüemosle. Ay, ay, ay. Salud, 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 salud. Salud, salud, salud. Que vienen y vendrán. Y vendrán. Bueno. Salud. Y ya. Salud. Hasta que te compres un terreno al lado, para guardar tanto éxito. Sí tiene un terreno, pero también es imaginario. Ya, ya, viva, viva. Viva. Ya, ya, ya. Viva. Viva el DBM. ¿Cómo? ¿Cómo te llaman? Brandon. Viva el Brandon. Y viva el, el, el kit. Salud. Salud. Guay, guay, guay. Guay, guay. Guay, guay. Si le metes un tanque, me ha quedado bien. ¿Cómo vamos el agua? Aguante, guay, guay. No, chamu. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Todas aquí. Ya quedaste el agua, ya. Ya, vamos, vamos. Seguir, no es el agua. Vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. Vámonos. Ya, aguanta, aguanta. Sal, 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 sal. Y recuerden que nosotros nacimos para chumarnos mucho. Para cambiar el mundo. Cambiar el mundo, cambiar el mundo. Ya. Bye, bye. Salud.